hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les hago otro double feature unboxing acá de dos personajes de star wars estos personajes son de los videojuegos acá les tengo al perch trooper de jedi fallen y al stormtrooper commander de the force unleash estos personajes los encontré acá en el game stop y me gustaron mucho los diseños estoy tratando de coleccionar acá todos los personajes de los gaming y me gustan los he comprado porque me gustan mucho mucho los diseños los accesorios que tienen los colores y bueno empecemos acá con este unboxing y les voy a empezar acá con el stormtrooper commander de acá de star wars the force unleash y vamos a abrir y ahí lo vemos está bien chévere me gusta este azul ahí en el casco y en el uniforme y viene con dos accesorios dos armas acá sus rifles sus pistolas también bien chéveres carla acá se ve nice si a ver no no se dobla mucho como otros dos tienen tienen que estar bien armado pues porque normalmente fallan si o no los stormtroopers siempre le distinden la fama de que de que falla que no tiene buena puntería por eso necesitan dos y si acá está se mueve bien estos stormtroopers la mayoría se mueve bien he tenido algunos que sí están bien duros acá y no se puede mover bien pero este de acá me gusta mucho es me parece que claro cada vez va mejorando la calidad y la forma me imagino que la forma de hacer acá de las extremidades de las articulaciones de todos estos personajes pero si he tenido otros que no no se mueven no se mueven bien pero este si está bien bien chévere acá me gusta el detalle que parece que estuviera gastado ensuciado y otro detalle que me gusta mucho es este que tiene para guardar su arma si muy muy buen detalle y eso me gusta porque a veces no me gusta ponerle las dos y siempre tengo que poner una ahí a un lado ponerlas en bolsitas para separarlo por si es que no he guardado la caja que le vamos a poner esta pues la dota como debe ser y ahí lo tenemos bueno he sufrido un poco porque quería que lo sostenga acá con las dos manos pero va a estar un poco difícil pero igual de todos acá no no son perfectos obviamente las manos se pueden poner un poco luz o un poco muy apretadas entonces lo voy a dejar ahí por ahora ya veré más adelante si lo pongo para las fotos lo voy a arreglar bien pero por ahora lo voy a dejar ahí y está bien bien chévere entonces empecemos con el siguiente que es el perch trooper el electro staff trooper que eso se refiere a su arma y este diseño está bien chévere me hace acordar acá al dark trooper a los que salieron en mandalorian se parece un poco y si está bien 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 acá la parte de acá abajo es de tela y eso siempre siempre me gusta wow está bien chévere este diseño verdad nunca lo había visto solo acá por él por esta figura de acción y no me encanta el diseño está bien chévere hasta la insignia y este como que está duro comparado con el otro este si está medio durito acá sobre todo los pies entonces siempre le digo con cuidado porque tú sabes hay que cuidarlos y esto a veces este plástico de repente no es muy bueno de repente ha tocado uno que no no es de buena calidad uno ahí el bad batch como se llama pero entonces con mucho cuidado pero el diseño está increíble me gusta mucho si no me arrepiento de haberlo comprado bien bien chévere y acá tiene su su weapon y acá lo tenemos está bien nice y acá bota sus sparks por los dos lados está chévere y bueno esto de acá lo único problema que creo es que no se va a poder quedar dependiendo como lo posicionemos y eso sería lo único malo a menos de que se lo amarramos de alguna manera bien ahí puede que quede ahí a ver se lo voy a poner acá los dos en la parte de arriba porque yo creo que sí porque si lo pongo abajo no no se va a sostener que debería a ver vamos a ver es el niño que poner así como que puede que funcione así de esa manera sería bien que lo pongan los dos lados no sé cómo se va a ver a ver vamos a intentar entonces que sí creo lo voy a dejar de un solo lado uno está bien puesto ahí el otro está como encimita entonces ahora le vamos a poner acá su arma y estas manos ese es el problema que he notado antes por ejemplo este personaje tiene este tipo de arma que necesita agarrarla con las dos manos pero una de sus manos está como para una pistola y no viene con manos para cambiar me he dado cuenta que muchas veces pasa esto y esto sí es un problema pero ahora vamos a ponérselo y ahí ha quedado este de acá como que no quiere agarrar bien ahí apretar ahí bien pero no si ahí está quedó bien está cool para que está bien cool si me gusta me gusta mucho están bien chéveres estos dos personajes como les digo este de acá me gustaría como que agarre acá con las dos manos déjame intentarlo de nuevo ahí más o menos quedó pero no muy contento con estos dos personajes me han gustado mucho acá de star wars de los videojuegos y estaré abriendo otros personajes de cada de los videojuegos de star wars y entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima